Está Calderón a caballo, es como el Día de la Lealtad. ¿Y el otro de Líbano no lo consiguieron? Sí, ya lo consiguieron. Ah, esto. ¿Es el de Líbano? Sí. Sí, pero a este señalamiento le siguieron muchos otros. Esa. Usted nada más dé la orden y ya estufas. Y se enojan mucho los simpatizantes nuestros, yo les diría que no se enojen, que no se enojen, que entiendan de que están moralmente derrotados nuestros adversarios. Que recuerden lo que decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Por eso no pasa nada, vieron todo el escándalo. Se imaginan el tiempo que les llevó, el dinero que gastaron en la lanzada, porque la esposa de José Ramón, mi hijo, rentó una casa en Houston. El escándalo, como dos o tres días, tren toping.